Las últimas protestas en Argentina antes de la votación en el Senado sobre el aborto. Activistas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo se manifestaron el lunes en Buenos Aires, en la víspera de que la Cámara Alta se pronuncie sobre una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. Tras la aprobación hace dos semanas en la Cámara de Diputados, todas las miradas están puestas en el Senado, históricamente más conservador. Hace dos años una iniciativa similar fracasó por la oposición mayoritaria de los senadores, en medio de una intensa campaña de las iglesias católica y evangélica. No hay que confundir que no es un tema de religión, de hecho yo soy ateo, no tiene nada que ver con la religión, por más que muchos sean católicos, evangélicos, traigan virgencitas, cruces, no tiene nada que ver con eso, es una cuestión científica de reconocer que la vida empieza en la concepción y moral de aceptar y de conocer que está mal matar a una persona que hacía antes o después del nacimiento. En Argentina se permite el aborto en caso de violación o de riesgo de vida para la madre. Se estima que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en Argentina. Decenas de mujeres mueren como consecuencia de esas prácticas que se agravan cuando el contexto es de pobreza.